Música Oh, tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh yeah Ya, ya me estás gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Eso hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Firma las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Quiero ver bailar tu pelo, quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Déjame sobrepasar tus olas I see those eyes and my walls come down I've spinning my life building around ¡Masí en zona Creasico! ¡Di depan de mí, hay un recomendado de Salt & Sugar! ¡Di depan de ahí hay un recomendado de Ice Coffee Vietnam y Chicken Popcorn! ¡Soy voy a probar el recomendado de aquí! ¡Sedap! ¡Mantap! 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 y es un trabajo extraordinario. ¿Para qué es la diferencia? Aquí está. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!